¿Qué es lo que nos ha dado cuenta este año? Y esto va a permitir mitigar riesgos. ¿Dónde se va a ver? Es que un poco más. En diciembre vamos a crear el CESIR de gobierno que va a quedar incluido en toda la infraestructura del C4 de la policía. En el mismo lugar va a estar el CESIR, el CESIR de gobierno y todo el centro de respuesta también de la Policía Nacional para los temas de cibercrimen, todos trabajando de la mano. Con el sector privado hemos dado pasos para que esto mejore, pero nosotros sí seguimos manteniendo un mensaje importante de corresponsabilidad. Es importante que el usuario final, la persona que está descargando aplicaciones todos los días, que está entrando a la web, tenga en la cabeza los temas de seguridad digital. No acepte cualquier término y condición, se los lea por lo menos, no entra a cualquier página, tenga cuidado cuando en el momento que haga también transacciones en internet. Y lo mismo con las empresas. Necesitamos que las empresas que son prestadoras de servicios, TI o que son desarrolladoras de software, también tengan los cuidados al momento de desarrollar y tengan en cuenta todos los temas de seguridad e información. Con la sociedad civil y con otras partes interesadas de las que se prevén nuestros compras de seguridad digital, vamos caminando también a generar todo un trabajo colaborativo. Justamente en este foro vamos a presentar un paso de éxito de trabajo en conjunto entre la sociedad civil y el gobierno nacional para mejorar todos nuestros estándares de seguridad en el gobierno.